¿Quieren oír un relato espeluznante? Sí, 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 sí. De veras, ¿eh? Ya no es broma. Le apodan el marihuanito. Pedro Francisco Paz López. Es uno de los que en la zona rosa está acusado por su participación en la muerte de 13 tepiteños secuestrados. Ya está a disposición de la Procuraduría de Justicia del DF. Y narró así. Dice que es de la organización La Unión y que fueron asesinados los muchachos inmediatamente después de su sustracción. Buenos días. Según este, al que llaman también Pancho Pulgas, él se encargó de decapitar con una cegueta a una de las víctimas por instrucciones de su jefe directo al llegar al rancho en Tlalmanalco. Recibió la orden de su jefe, que por cierto todavía anda prófugo, y realizó lo que acabo de reseñar. Había una fila de 12 cadáveres de jóvenes que habían ayudado a secuestrar antes del after. Solo uno estaba con vida, un gordito que estaba llorando y tenía las manos atadas. ¿El qué? Solo dijo que era el más gordito de todos. Luego siguió el Javi y otro al que identifica como Antoine. Creo que es Antonio en francés. Sí. Antoine, le ordenaron asesinarlo, le dieron una cegueta, le pidieron que lo decapitara. ¿Cuántos años tiene usted? Y así lo hizo. El Javi, el que no han podido capturar, no rebasa los 30 años de edad. Y ya la fotografía fue dada a conocer. Este hombre es el que encabezó el secuestro. Este hombre es el primero de los detenidos en el caso y reconoció ya su participación en secuestro y homicidio. Están averiguando si participó en otros asesinatos, ya que era un sicario y a veces le ordenaban golpizas. Entonces, hubo capturas desde la semana anterior por la Procuraduría General de la República. Y esos son los individuos que se llevaron a los muchachos de la zona rosa. Pues hay más detalles siniestros y de una crueldad infinita que, ¿para qué nos metemos, verdad? El caso es que fueron encontrados 13 cadáveres y todavía no se captura a la totalidad de los responsables y todavía no sabemos qué más hay debajo de este asunto. Pero no nos va a sorprender. El hecho de que secuestren a 13 o 12 personas habla de una cosa con más consistencia, con más interés, con más reacción natural, con ese odio que emplearon los asesinos y no son simples vendedores de las esquinas. No les importaba la inevitable reacción que eso iba a causar. A ustedes sin cuidado. La mayor crueldad, Héctor, es que parece que no hay ningún odio. Hay la comisión de una tarea que les encargaron. Agarren, secuestren, maten y decapiten. Es lo peor del asunto, a tal grado de amoralidad. Del otro venía el odio del que mandó la acción. Venganza. No, no, no. Aquí hay, más que venganza hay odio, porque algo, algo les hicieron. Pero contra los 12, pues odio contra uno, contra dos. Odio contra una situación que les causó perjuicio. El crimen del Black. Pero ese es un asesinato, y un asesinato no lo vengas con 13. ¿Quién sabe? Bueno. Habría que ver qué papel jugaba este tipo, qué piezas era dentro de la organización, si él traía la mercancía, qué vínculo emocional tenía con el Javi. Era vendedor en un centro nocturno de, ¿cómo se llama esta colonia? La Roma. Condesa. Condesa. Parece que el muertito era hijo de un capo de la unión insurgente. Y la unión insurgente es la que hasta la que se supone que secuestró a los del Haven y los ejecutó. Ya tenemos un mensaje, gracias, buenos días. Hasta ahorita es más o menos lo que se sabe. Sí. Ahora, ¿no han podido desbaratar la unión insurgentes? Si ya tienen detenidos a un número determinado, si ya saben quiénes son, ya saben dónde operan. ¿Y tú crees que están sentaditos esperando que vayan por ellos? No creo que estén sentaditos, yo creo que siguen en su negocio, en Tepito. No, 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 porque aquí ya detrás del negocio hay un crimen multitudinario. Muy bien, muy bien ocultos. Sí. Sí, sí, no es que ya se pelaron como dijimos hace rato que alguien protestó. Y ya se convirtió en una razón de Estado encontrarlos. Entonces ya supera cualquier complicidad que pueda. Hay un hombre en Hermosillo, Sonora, que está pidiendo a su familia que le permitan trasladarse a la Ciudad de México para despedirse de su hijo. Buenos días. Es Leticia Ponce, madre de Jerzy Ortiz, hijo de Jorge Ortiz, el tanque, que se supone que tenía su centro de operaciones en Tepito. Tanto el padre como el hijo, ¿no? Ajá. Entonces fue secuestrado en el bar Heben y fue hallado con otros 12 cuerpos en el municipio de Tlalmanalco. La mujer dio a conocer que ya reconoce el cadáver de su hijo porque al principio no la convencían. No, no quería. Sí, no, no quería. Entonces quiere hacer los trámites para que su papá cumpla su condena a lo que resta en un penal de la Ciudad de México. Pero mira, tiene una condena de 23 años y es muy difícil que se autorice un movimiento así. Ni siquiera para asistir a las onzas fúnebres de su hijo. Pues necesitaría vigilancia especial en el traslado, tal vez hasta transporte. Sí. Y luego vigilancia personal en el regreso. Implicaría mucho trámite. Muchos gastos. Por así hay antecedentes, pero quién sabe si lo amerite realmente. Ajá. Ha habido antecedentes, pero con otro tipo de acusaciones por las que están presas. ¿De delitos? Sí, pero... Yo no recuerdo ninguna. Yo tampoco. ¿Bueno? Yo recuerdo a alguien que salió a ver a la mamá, pero creo que nada más estaba por robo. No. Yo lo que más recuerdo es cuando le daban permiso a cierto personaje de salir a cenar en la zona rosa o a Interlomas. Pero de ahí en fuera que asistiera a un funeral el tipo, no. No, en los fines de semana se iba al teatro a cenar muy a gusto con sus escoltas. ¿Quién, quién, quién, quién? Gilberto Flores. ¿A la vez? A la vez. Pues sí regresó. Ah, no, iba y venía, por supuesto. ¿A poco crees que ya no iba a regresar? No, salía a cenar a gusto, todo. Sus dos perros afganos ahí en el reclusorio. No estoy mintiendo, mucha gente lo vio. Dos eran sus escoltas, unos afganos divinos. Andaba paseándolos en los pasillos del reclusorio. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.